Venezuela no puede. Está en una situación caótica la industria petrolera, o todo lo demás también. La industria petrolera venezolana llegó a producir casi 8 mil millones de pies cúbicos de gas por día. Actualmente produce 3 mil millones, consume mil y arroja a la atmósfera 2 mil millones de pies cúbicos de gas por día. Pero explíqueme una cosa, consume mil, pero nunca hay gas. Bueno, ya va, ahí es donde vamos. ¿Por qué no hay gas? No hay gas para las plantas petroquímicas que están paradas, las plantas de fertilizante porque no hay gas. ¿Por qué no hay gas en los hogares? Porque es que el grueso del gas venezolano es gas asociado con el petróleo. No hemos producido mucho gas de yacimiento solo de gas, de yacimiento de gas per se, sino que viene junto con el petróleo. Entonces, al caer la producción del petróleo, cae la producción de gas. Estamos produciendo 3 mil millones, pero hay 2 mil millones en el oriente del país que se están venteando. Ojalá lo recojan. ¿Pero por qué no lo recogen si ahí está? ¿Por qué no lo recogen? Porque son unos incompetentes, porque todo lo que hacen es en función de intereses personales, porque no hay una política clara que estimule la inversión privada, porque lo que están haciendo es oscuro, no es transparente, es opaco. ¿Por qué no lo recogen?